Primero hicieron la yunta y pegaron las carretas Fueron a traernos pa'l Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral bramaban que daba tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado, también ganaba pistola y treinta a treinta plateado Cuando estaba chamuscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo, por mi culpa no ha sido al pueblo Ahí están mis enemigos Todo empezó en la cantina, un día siete de mayo Ramón y mamá me esperaban Al fuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos ¿A qué ha venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Venga por acá Venga por acá Venga por acá Venga por acá No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Ahorita 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 Gracias.